Estamos comunicados con la abogada y especialista en política criminal, Claudia Cessaroni, integrante de la Liga. Hola Claudia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, como decimos al principio, desde que llegó la pandemia, el tema de las cárceles estuvo en el centro de algunas informaciones, muchas de ellas bastante discutibles. Para dar nuestra visión y nuestra posición como organismo de derechos humanos, nos interesa hablar contigo si nos podés contar en qué situación estamos a siete meses de la llegada del COVID-19. Bueno, mira, la verdad es que la situación varía. Cada provincia tiene situaciones diversas. El sistema federal tiene otra situación que, comparativamente con el conjunto de las provincias, quizá esté un poco más controlada la situación de las personas privadas de libertad, además porque hay más miradas, hay más ojos puestos en el sistema federal, digamos, más organismos, dentro de todo algún control un poquito más eficiente. El problema son las unidades penitenciarias de las provincias. Yo, martes pasado, tuve que ponerme a movilizar porque me llegó un dato, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? La cárcel de Cruz del Eje, los presos recién ingresados son aislados 14 días justamente por protocolo COVID, digamos, para cualquier persona que llega a un lugar. Bueno, tenían que tomar agua del inodoro. Y esto me llega a mí por una familiar de absoluta confianza, digamos, la hija de una persona detenida, ¿no? Entonces, un poco reírnos para no llorar era, bueno, por ahí no se contagian COVID, pero se van a contagiar cualquier otra peste. Imaginemos lo que significa eso, ¿no? Bueno, después de cierta movida logramos, como gran solución, que le lleven por lo menos bidones de agua. Quiero decir, estas condiciones brutales que padecen las personas privadas de libertad son innumerables. Si esta familiar no tenía mi teléfono casualmente, yo no me enteraba de eso. Y como no me enteraba yo, no se entera mucha gente. Entonces, hay muchas situaciones que atraviesan las personas privadas de libertad que son cotidianas, que están normalizadas, que las personas encuentran mucha dificultad para que llegue. Porque en este caso, además, muchas veces los abogados dicen, los abogados, digamos, particulares, ¿no? Bueno, no, pero mejor no levantemos la perdida porque ya está ahí, si no lo van a trasladar. Digamos, hay una enorme dificultad para hacer visible las violaciones de derechos humanos en el encierro. Y este tipo de situaciones agrava, por supuesto, esa dificultad para mostrar lo que pasa, ¿no? En ese sentido, lo que vos verificás, bueno, lo que contás es muy grave, es que también ha mostrado esta situación de crisis, de emergencia, de la pandemia, la falta de conocimiento previo, de preparación, o incluso de pensar políticas públicas de largo plazo en las autoridades, digamos, que se han visto agravadas, digamos, aparte de los maltratos habituales, ¿se entiende? Absolutamente, sí, absolutamente, porque además, fíjate que durante estos meses, una de las, comillas, soluciones que ofrece el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, que es donde hay más cantidad de presos en el país, para hablar con datos, hay unos 110.000 personas privadas de libertad, total. En cárceles, comisarías, etc. De ellas, unas 50.000 están en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que nunca hay que olvidar es que, por lo menos la mitad, y en algunos casos más de la mitad, son inocentes jurídicamente. No han sido condenados todavía. Entonces, la inmensa mayoría de esas personas debería estar en su casa esperando el juicio. No impunes, sino que todavía son inocentes porque no ha habido un juicio que diga es culpable o es inocente. Y mientras no haya un juez o un tribunal que lo diga, esa persona es inocente. Es un principio básico y lo vemos hasta en las películas. Nadie es culpable hasta que eso se demuestre en un juicio, en una condena firme. Entonces, ¿qué hacen nuestros gobiernos? Lamentablemente, y esto atraviesa todos los gobiernos, las distintas administraciones. No ha cambiado de una a otra, lamentablemente, en los últimos 20, 30 años. Construye más cárceles. Entonces, las cárceles nuevas se llenan, las viejas siguen funcionando y tenemos cada vez más presos. Estamos en un programa de la Liga y esto me parece que es muy grave y, digamos, hay que decirlo. Movilizarse por estas cuestiones, reclamar por esto. Yo, además de la Liga, integro el CEPOC, que es el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Y en ese marco participé acompañando a los reclamos de los presos de Devoto cuando, digamos, en abril ellos asumieron un poco la pelea en el ámbito federal. Que hay que decirlo, terminó con echar al exdirector del Servicio Penitenciario Federal, no por esa movilización, sino por ser responsable de espiar gente. Sí, sí. La próxima pregunta iba a tener que ver con eso, especialmente. Claro. Entonces, una de las personas espiadas por Emiliano Branco y por el aparato de espionaje del Servicio Penitenciario Federal soy yo. Y eso aparece en las causas. Pero más que sea en mi persona, creo que claramente tiene que ver con intentar moverse o presentar públicamente estas problemáticas de las personas privadas de libertad, ¿no? Y el costo es, o el espionaje, o que tengas que dejar tu laburo, digamos, el seguimiento a la Liga y a todas las personas que visitaron a los presos políticos en el marco de las visitas de la Liga. Digamos, es muy grave, ¿no? Sí, gravísimo. Por ahí para ir cerrando, digamos, y en esta última línea, ¿no? Digamos, es decir, lo que vimos a principio de la pandemia desde parte de los medios hegemónicos es una campaña contra las personas privadas de libertad y sus derechos en un primer lugar. Y, en segundo, contra los abogados comprometidos, en tu caso, una campaña que hizo que incluso no pudieras ir prestando alguna función pública. Y esta noticia nueva del espionaje, como veíamos en cabeza de dirigentes de la Liga, como José Schulman, o en el caso tuyo específicamente. Siendo un programa que intenta articular con otros espacios de derechos humanos, ¿qué nos corresponde en este momento, en términos de difusión y de movilización, para hacer salir a la luz estas políticas autoritarias y contraderechos, ¿no? Absolutamente. Mira, yo siento una enorme impotencia porque durante todos estos meses, lo que era una demanda absolutamente legítima de que las personas que estuvieran en condiciones jurídicas o por su condición física se fueran a su casa o obtuvieran su libertad, algo que estaba pasando en todo el mundo en el marco de la pandemia, digamos, no estábamos pidiendo ninguna medida, ningún devotazo, ninguna medida revolucionaria, amnistía general, nada. Estábamos diciendo una cosa totalmente racional y que estaba pasando en todos los otros países que ya venían, digamos, con la pandemia antes que nosotros porque son del hemisferio norte. Eso se transformó en ustedes quieren liberar asesinos y violadores. Y no logramos cambiar esa mirada o esa visión de una parte de la sociedad. No lo logramos, me parece, centralmente porque no tenemos espacios, o sea, espacios que incidan. Digo, nosotros hablamos siempre con las radios compañeras, en los programas más de gente que nos escucha, etcétera, pero me parece que hay que ampliar eso, ¿no? Yo siempre ahora termino en cualquier lugar que me convoquen o me digo, necesitamos espacios públicos de mucho alcance. Necesitamos un ratito de columnas en la radio, de tele, o sea, poder llevar otros, explicar las cosas aunque sea, que se escuchen otras voces, porque sobre estos temas las únicas voces que se escuchan son voces punitivistas o aquellos programas o personas que describen a los presos prácticamente como monstruos. Entonces, me parece que hay que hacer un enorme esfuerzo por conseguir otros espacios y, digamos, en el ámbito de otras organizaciones, alertar más seriamente. Yo siento, te digo, con toda franqueza, siento que esto del espionaje pasó casi desapercibido, o sea, no tiene mucho, ¿no? No genera casi ningún escándalo y es como terrible. Totalmente. Entonces, me parece que, bueno, que todo lo que podamos hacer en ese sentido es poco y también exigir, obviamente, a las autoridades nacionales, provinciales, que tomen nota de esto, ¿no? Muy claro, muy claro. Que escuchen otras voces también. Totalmente. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho la comunicación. Esperamos que se avance jurídicamente con la causa, que se inicie por la persecución a tu persona y a todos los que han mostrado su solidaridad con los presos, tanto los presos políticos como los presos por los llamados delitos comunes. Y que podamos avanzar, como decías vos, en esta denuncia pública desde los medios alternativos, tratando de avanzar hacia otros espacios porque, bueno, hace a tema de derechos humanos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.